El único, el único, aquí es la única damnificada y la que quedó mal, bueno, pues no importa, fue Mirna, pues, porque ella fue la que me hizo para lo que había sentido, yo hablé con ella, pues, bajo. Pero no le dijiste, mirá Mirna, yo voy a ocupar el dinero en otra cosa. No, yo se lo dije cuando ya lo había ocupado, o sea, ¿para qué voy a dar pájaro? Lo agarraste y ahí le dijiste, mirá pájaro. Ya te cuento, ahorita, ellos te echan de culpa, ustedes... No, 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 yo no, yo no, yo tuve la culpa. No era para mí que mi hija agarró, tan siquiera le dijiste, como dice ella, y tan siquiera tal vez ni le dijiste ni plata de comida Mirna con ese dinero, para que ella ahorita le están diciendo que tal vez le están pensando con ustedes de ese dinero, pero esa patoja ahí jamás, ni por eso, tal vez ni un bolsa de abafuro lo diste con ese dinero. Si nosotros comíamos, era digamos, por cuestiones de que más, había un... Entonces, cuando fuimos allá a Rioblado, una señora nos llevamos a los depositar, pasábamos comiendo, eso sí, yo lo tengo consciente, tal vez en algún momento yo le falta el respeto a mi la persona, perdón, pero donde andaba Mirna comiando los dos igual, comiando los dos igual. Si comiamos, ¿cómo se llama? Chicharrones, los dos comiamos los chicharrones, si comiamos el capello, los dos comiamos el capello. Si, guapito allá. Si, guapito allá. Si, guapito allá. Fue la única que te echó la mano. Fíjate que estaba pensando yo ayer, de que la mina fue la única que me hizo huevo, pa y eso sí. Pero con pensar no le vas a pagar. No, o sea, no, pues está bien, pa. O sea. Y me pagó los doscientos que sale de los dos. Y acá no me recuerdo. Es cierto, guapito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira pues, ahorita bien, se le debe los doscientos a Mirna, de los días que trabajó conmigo, y lo, y lo de doña Micaela. Entonces mañana se va a ir a firmar ese papel y se va a quedar conmigo, que cada cuanto le voy a hacer su pistil. Y que, y que también sería bueno que llamen a la suscriptora para que ella escuche como está el fantaseo, va a parar. Que no vayan a pensar o, o no vayan a decir, ustedes saben que Miguel llega, me la suda a Mirna, o doña Micaela. Me cae, lo va a decir, y se lo digo en la época, así es una persona. Nada que ver, aquí estamos, yo estoy de lo más tranquilo del mundo, mira la conmigo. Lo único que le estoy diciendo, pues, de que, de que... Es que el tema ya se cerró, Miguel. No, lo único que usted hiciera, va, de que en ningún momento yo recuerdo haber humillado, mira, si que si la regañaba a veces, sí. Yo le dije, mira, qué onda que tener, ya cuando regresaste, regresaste toda altanera, que no diga, pues... No es tu modo así, va, que puedo hacer. Como le digo yo a Mirna, va. Yo le, o sea, los dos nos hemos hecho, hecho panos, pues así que nos... Ahí si de que, ahí si de que los dos nos hemos hecho panos. Para mí Mirna es una gran amiga, pues si siempre lo va a hacer. Y si yo, digamos, yo en un momento te ofendí, pues Mirna, disculpame, va. Y otra vez que vayamos, pues ahí te voy a comprar algo, no tengas, pero... Te voy a dar otra vez, va. Para irme con Dios. Mira con mi insulta, mira con mi... Solo las dos van con él, se sustan con él de no. No, pero como te vuelvo a repetir, aquí el tema ya se cerró ya, porque la mina quería aclarar, porque ella se salió de donde estaba trabajando. Ya hasta ahorita lo dice. Lo había hecho desde el principio. Exacto, pero no tenía el valor de hablarlo. ¿Valor de qué? Pues ya... Como le digo yo, pues ahí sí que es un tema de ustedes. Ya me interesa. Lo único tema es este de doña Alcáera. Porque hay que arreglar lo más pronto posible y de ahí en adelante. Sí, porque yo tampoco soy una persona, no es que estoy diciendo que estoy amenazando, no. No, no entiendo. Quiera que me entregue ese dinero, porque la que me regaló, pues, me estaba pidiendo que te entreguen, que te entreguen el dinero. Anda a pedirle, anda a buscarle. Es el día, yo no te voy a ir a buscar, yo no yo. ¿Y cuándo te voy a ir a pie y a buscar? No, casi no me estaba aquí en la aldea. O sea, es el pregunto que me buscan ahorita. Casi no me estaba acá, hasta la semana vi. Ya me voy, ya me voy. O sea, ya me voy, ¿qué? Estaba el domingo, regreso el viernes, entonces he estado dando vueltas. Y te vas mañana a ver cuándo vas a regresar otra vez. Y así sucesivamente no va a ir a firmar el papel. Porque esa vez no llegó, se hizo el papel. Ahí está. Yo voy a venir mañana a la tigre, para que no anden hablando ustedes babosadas. Es que no, son babosadas. Se habla lo que es la verdad. Ustedes van a dejar el papel que él no le quiere pagar. Ustedes se ven así como Jorge. Y ahora si él no llega a donde está el cocoy, pues hay que llegar a los policías. Yo solo voy a ir a ver por donde se lo llevan, va. Todo el mundo, así como dice la gente, pues también. Sí, como se llama así. Solo que va a dejar ella el papel allá, vamos a ir a dejarlo y lo vamos a ir a dejar. Y que si tal día no llega a Miguel, es su problema. Yo te lo voy a ir a ver. El cojo de Kike firme él el papel y ahí padea. Y si no quiere venir, se puede ir a ver. ¿Qué más? Voy a pagar mi abogado. Ah, sirve porque... Huele tu abogado. No, no. No, en el sentido este de que aquí no hay ninguna pelea. Simplemente se tiene que cumplir con lo que la suscriptora mandó. Y de ahí en adelante no hay ningún problema. No vengo yo a pelear tampoco con Mirna o con Miguel. Ellos se pelea. Simplemente ellos tienen razón de estar enojados conmigo. Yo no le estoy quitando la razón a ellos. Ustedes toda la razón, va. Sí, pues. Entonces yo lo que vine a aclarar con Mirna fue de que yo nunca la humillé a ella. Tal vez nos sacaban a la madre, pero eran ambos, pues. Ambos. ¿A que ella empezaba a alegar o también a alegar? O sea, ambos. Ah, digamos que yo empezaba. Yo empezaba porque vos decías. ¿Y cómo que yo me voy a dejar que me... Por eso, pero yo no te contaba. Vos empezabas y empezabas a alegar. Pero mi papá me maltrataba para que yo me... Yo nunca te maltraté. Ella era la música misma. Ah, digamos. Espérate, no. ¿Qué mierda ese Dios? Ya vio, ya vio, mire cómo... Maltratada decía vos. Así empezaba. Así empezaba. No te hacías cosas ni decías cosas. No, porque no... Ya vos empezabas y me sacabas de vos. Ay, Dios, eh. Pero cuando yo trabajé en ningún momento así... Ah, porque vos... Vos eras, mamá. Ay, Dios, y sus pies. Era. Era su canción. Era su canción. Era su canción. Era su canción. Yo no escuché en ningún momento una maltratada de Mirna. Solo de que la... Pum, chica, la muchacha. Quiero que hagas eso, pero de ahí para allá. ¿Vos? Nosotros antes, sí. Sí. Yo creo que antes era más... Más maleado que estaban todas. No, siempre ha sido igual. Eso sí nos dijo que era maleado antes. Y ahorita se bajó. No, ahorita se ha cambiado. Ahorita se ha cambiado. Ahorita se ha cambiado. Cuando entramos, no. Pero para mal. Porque... No, ahorita se ha cambiado. Ahorita he tratado de estar con la actitud más tranquila. Pensando las cosas. Ya no... Si a mí iba a morir, es cierto. Va. Ya no chupar. Ah. Si es cierto, muchacha. Ahorita sí. Te lo voy a decir ahorita ahí. Cuando yo andaba chupando, sí me ha tratado. Eso sí es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Entonces, ya no mentís. Todo es la verdad que me vas a firmar eso. Me vas a dar el Señor. Entonces. No, yo soy católico. No. No. Ay, católicos no miento. Tampoco. Ya voy a la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. No. No, eso sí. Cuando yo andaba con mis tragos. No me... Por eso es que ya no estoy tomando porque yo soy muy... No, eh. Yo maltrataba mucho cuando estaba por eso. Eso sí es cierto. Mandaba en el grupo, ¿sabes? Ya el otro día ni me recordaba que es lo que mandaba yo, ¿verdad? Ay, date cuenta. Tal vez alguna de esas maltratea la misma. Disculpame. No, a mí nunca me maltrataba. Un mensaje de amor me mandó. Hola, mi amor. Yo lo siento mucho por lo que pasó ayer. Yo estaba enojado. Así me mandaste, güey. Así me mandaste, güey. No, mi amor. Yo te dije, güey. No, mi amor. No, mi amor. No, mi amor. Sí, güey. Yo tengo que haber equivocado de... Me haber equivocado de número, quizás. Usted. Mira. Olvídeme, olvídeme. No lo voy a enseñar, güey. ¿Qué pasó? Usted era un accidente con el otro teléfono. Sí. Entonces, como le digo, mira, si yo te ofendí, pues mira, disculpame, güey. Ahí sí de que... Va. Y voy a dejar un trato con usted. No me vas a firmar el dinero. Lo que estoy viendo es que me tienes que firmar, que no me vas a entregar yo la moto tuve. Vale. Quítesela de una vez. Esa es lo peor. No vale mi moto si comita y sales bien. Tenga la moto, doña Micaela, se la dice. Bueno. Déjala ahí. Sí, déjeselo. De una vez, doña Micaela, no haga tratos que nunca van a cumplir. Sí, tranquilo. Mira ella que libera. ¡Hala! ¿Ya que libera? No, chica, se está metiendo por aquí. Ahora, dígame lo mismo que él decía, que él decía, que él rechingaba nada hacían aquí. Yo vine a negar con la mirra. Doña Micaela, él se cría dueño de acá, desde el terreno. Lo que pasa, lo que pasa es que hay personas que no le gustan que le digan las verdades. Ajá. Pero como Dios me dejó boca, por eso yo hablo. No, porque no lo estoy insultando, le estoy diciendo la verdad. Aparte de que, aparte de que yo le... No, yo no necesito que nadie me defienda. No, pero me está diciendo a mí mandilones. Eso es, pues... No, porque yo en ningún momento le he dicho a usted como él le decía, vení para acá vos babosada. Eso es, vaya entonces. ¿Qué está metiendo conmigo? Ahí es cuestión de ustedes, porque yo en ningún momento lo estoy ofendiendo a él. Le estoy diciendo lo que es la verdad y si la verdad no le gusta es problema de él. No solo debes a él, me beso a mí, debes a la farmacia también, debes un montón de cosas. Hasta a mí me estaban cobrando eso. Dijeron, Jacqueline, dijeron, eso es muy cierto. Y si quieren, yo ahorita le llamo a la enfermera y le digo, eso sí es cierto. A mí me estaban cobrando esa deuda de Jorge. ¿Cuántos días me debes ahí? No, hagamos cuenta una vez. Conmigo, dejalo ahí y ya olvidado. Porque eso que me vas a pagar, yo sé que nunca más. Siempre se agarran eso de que, ah, Jorge, su marido, a mí me cobran. Yo no sé qué tratos ha hecho Jorge con usted. A ellos, págale a ellos, porque ellos sí lo merecen. Para pagar, hasta el día cuando sea, a mí me vale verga ese piso. Es lo que dicen. Yo nunca te he dicho a vos dedos. Ah, ese día cuando, cuando fuimos allá, y la vía que él te preguntó, ¿vas a pagar? Él dijo, a mí me vale todo lo difícil, ¿no? Sí, porque ya después dijo él, a mí me vale, dijo. Tú tienes que hablar con ellos y que les vas a pagar o no. Y si van a llegar al acuerdo, si no te vas a poner la moto, doña Micaela, dijo. Y mira qué putas, ¿eh? Di una vez, doña Micaela, no espere otro día, porque ya otro día se les olvida. Sí, porque a mí me está diciendo, él lo mandó. Bueno, yo, si quisiera para mí, si quisiera, yo tengo que, si usted me lo quitase. Yo, de su mamá, de Dios, pero a mí tengo carga de mí. Va, pues no le digo, mañana vengo y firmamos de una vez. Va, ya no haremos más porque en todos los muertos se la haga. Mire, poña Micaela, de mañana no tiene que pasar. Si él tiene que venir mañana, estemos, nosotros o no estemos, él va a venir. ¿A las 10 de la mañana? A las 10 de la mañana, entonces ya dijo la hora, ya. Si ustedes no van a venir, ¿qué va a ser? Bien, nosotros aquí vamos a estar. Bien, ustedes lo que tienen que, tiene que haber pruebas. Cuando yo me decía, anda con él, que el perón es gordo. No, por eso está mis hermanos. En ningún momento le faltaba el respeto ya, doña Micaela. No, tampoco. ¿Por qué va a venir a ascender a venir? No, 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 no. No, tampoco, ya me decía que sí, Miguel es así. No, yo nunca en ningún momento le faltaba el respeto ya, doña Micaela. Ni él le debió botar el respeto. ¿Por qué yo temblando estoy ahorita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te vio? Tal vez de la acampada que como cada vez la acampada. El caerle encima después. Dejémoslo así, dejémoslo así. Dejémoslo así, mañana vengo, pues. Lo vamos a ir a retirar. Ya que queda ahí de una vez, mañana a las 10. Mañana a las 10. ¿No alguien les llamó también? Es cierto, eso no es cierto. Y ahí va, para agarrar ya, para que no me estén cobrando a mí. Ustedes hiciste gracias a tu primera casa. No me están llamando tú. Es que mira, pues, no podemos nosotros llegar y ir, te traes tú. Ustedes ya le están llamando, estamos viendo a traer las cosas tú. ¿Sabes que yo cuándo voy a ir a pie, a pura pie me voy? ¿Vos estás diciéndolo ahora? Ya es tú. Va pues.